¿Cuál es la importancia del aire para las personas? O sea, sin el aire nosotros no respiramos y no vivimos. Sin el espectro no pueden haber comunicaciones. A través del espectro van las frecuencias y pueden ir todas estas señales de televisión, ya sea por suscripción, ya sea televisión abierta, ya sea satelital, en fin, puede ir la radio, pueden ir las telecomunicaciones de las empresas, el internet, en fin, eso es lo que permite el espectro, las telecomunicaciones y esas telecomunicaciones han ido evolucionando en el tiempo. En lo que estamos hoy es en la posibilidad de asignar más espectro para que el país entre a un escenario mundial con una tecnología que ya se está comenzando a implementar a nivel mundial, que es la cuarta generación o lo que han venido llamando la tecnología 4G, que tiene que ver con mayor velocidad, pero no solamente velocidad, son datos. Y es bajar una gran cantidad de datos en conmovilidad. Es decir, en el futuro se va a acabar, como se terminó la telefonía básica conmutada o la telefonía fija, se va a acabar el internet fijo, porque lo que vamos a tener es puro internet móvil en nuestros aparatos. Cada vez hay mayor demanda por servicios de telecomunicaciones y el insumo fundamental es el ancho de banda que se puede utilizar, o sea, la cantidad de frecuencias que uno puede utilizar para hacer esa transmisión de información. Entonces, si se tiene, digamos, la reserva, la disponibilidad de espectro, se puede ser competitivo, se puede tener posibilidad de prestar más servicios de más alta velocidad, de mayor capacidad, más diversidad. Habían dos entidades que tenían que ver con el espectro. Primero una, es la Autoridad Nacional del Espectro, que es una creación que se hizo hace poco, pero que no tenía todas las competencias, porque muchas de las competencias constitucionalmente las tenía la Comisión Nacional de Televisión. Cuando se elimina la Comisión Nacional de Televisión, expedimos una ley que es la 1507 y esa ley lo que trata de hacer es de reasignar competencias. En esa reasignación de competencias, todo lo que tiene que ver con el espectro, se lo entregamos a esa Autoridad Nacional del Espectro, que se supone que es autónoma, que es independiente y que es la que tiene que planificar para poder distribuir de forma eficiente el espectro. La oferta del espectro es lo que hace el gobierno, la subasta permite que haya distintos participantes interesados en prestar servicios y que se les dé o se les habilite un título para poder hacer esa prestación de servicios. Hay una cantidad enorme de aplicaciones y de servicios que se pueden prestar en las nuevas bandas de frecuencia que están a subastar recientemente. El gobierno sí tiene espectro, claro, lo tiene con la policía, lo tiene con el ejército, lo tiene con la fuerza aérea, lo tiene para las telecomunicaciones del propio gobierno, tenemos televisión pública, RTBC, Canal Congreso, los canales regionales, los canales locales, etc. Y ellos tienen asignado un espectro. Pero como hay bandas altas, hay bandas bajas y hay bandas intermedias, entonces ahora que se asigne el espectro, dependiendo de las bandas que se estén asignando, se tendrán que limpiar esas bandas y reacomodar a esos actores del gobierno que están utilizando espectro. Y me quedo con una inquietud muy importante porque ha sido un planteamiento que usted, el que usted está haciendo que han hecho otras personas, de que se reserve un poco de espectro para cualquier imprevisto y para cualquier situación que el gobierno, como usted bien lo dice, si un operador falla, si hay cualquier problema de quiebra, etc., pueda asumir esa responsabilidad como cuando tenga que entrar a operar directamente el servicio. En el mundo lo que se está viendo es, obviamente, la globalización, o sea, ya no hay fronteras, ya lo que llaman la ubicuidad, o sea, la posibilidad de que una persona se comunique con otras en cualquier parte del mundo, que interactúen, que tengan múltiples plataformas, múltiples servicios, eso es una realidad, y obviamente cada vez vamos a estar más inmersos en este mundo de las comunicaciones móviles, donde ya no vamos a estar sujetos a una ubicación en particular, sino que en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, tenemos la posibilidad de disfrutar de esa variedad de servicios. Pero sin duda alguna que la tecnología lo que nos permite es romper unas barreras de ignorancia que muchas veces se dan porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceso al conocimiento y a la información.